bienvenidos de nuevo a este canal este canal lo hemos reestructurado un poquito os hago esta introducción esta explicación y ésta va a estar en casi todos los vídeos que vais a ver a continuación porque son unos vídeos que están programados bueno que los dejaremos programados que están ya editados y están hechos son unos vídeos que hice para una empresa coreana entonces trabajé para ellos y yo les pedí que por favor me dejaran utilizar estos vídeos para mi canal de forma gratuita para vosotros porque sé que muchísimos bueno creo que la inmensa mayoría me habéis pedido vídeos de enseña coreano no sé qué coreano tal pues aquí están ya los tenemos entonces me van a saber con un pelo muy largo están hechos de hace unos seis meses aproximadamente no los puedo subir antes porque no me han dejado quiero decir yo los hice para ellos en diciembre enero y ellos han estado trabajando en su plataforma en su web etcétera entonces me han dicho hasta que no lo tengamos nosotros listos no subas nada y evidentemente pues ya que me los han dejado subir y me han dejado tener pues los derechos de imagen y todo etcétera pues aquí los tenemos yo los tengo y son vídeos muy muy cortitos de lecciones en coreano son lecciones en coreano como he comentado pero nivel principiante entonces vamos a tener para largo os va a encantar o eso espero es muy 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 fácil y como he comentado son vídeos súper cortitos súper fácil dinámicos donde enseñamos gramática vocabulario y estoy yo explicando obviamente así que eso es todo este va a ser un canal que se va a enfocar en idioma en temas lingüísticos culturales creo que es algo que me en donde me desarrollo mejor o me encuentro un poco más cómoda a día de hoy no descarto no digo que no pero por ahora no será el tema principal lo que es skin care gay beauty y todo eso sino que va a ser más nivel lingüístico entonces la gente que le guste todo lo que es idioma coreano por favor suscribiros comentar si os gustan este tipo de vídeos que vídeos queréis porque vamos a hacer más pero yo a medida que vaya subiendo también voy a ir grabando más contenido y más cositas ahora sí sin más enrollarme os dejo con vuestra lección y vuestra clase de coreano a la mitad hoy os traemos otro vídeo otra lección de coreano bueno más elección esta vez será mi experiencia el tiempo que llevo estudiando como un pc algunos truquitos que quizás pueden servir a vosotros así que si estáis interesados quedaros y vamos a charlar yo comencé a estudiar coreano hace seis siete años pero siempre ha sido como algo no ha sido seguido sino casi interrumpido quiero decir empecé a estudiar por mi cuenta luego empecé a una academia luego lo dejé luego otra vez y ahora estoy en la universidad pero no lo estudio sino que hago como una asignatura de traducción pero no es coreano en sí entonces he ido estudiando y lo estudiando depende del tiempo que he tenido pero siempre lo he utilizado ya sea con mis amigos viendo series programas la radio siempre he intentado ir manteniéndolo entonces yo empecé a estudiar coreano porque una amiga me enseñó un vídeo me dijo mira mira este vídeo que chulo se quita y yo y fue como qué bonito y esos templos esos paisajes la gente como respetuosa y yo era aprender ese idioma porque es tan guay no sé me gustó mucho me pareció súper fascinante en la cultura lo diferente que eran el comer con palillos del kimchi no sé me parecía tan diferente al español que dije tengo que aprender ese idioma al principio no os voy a negar que fue complicado bueno más que complicado es algo pesado porque tienes que aprender un alfabeto de nuevo tienes que aprender todas 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 las palabras es como que tienes que hacer un reset en tu cabeza y tienes que volver a instalar todas las palabras pero poquito a poco yo siempre digo con calma y con perseverancia se consigue todo yo aprendí a escribir y leer en semanas en un verano así que se puede una de las cosas un truco que os puedo dar es tener una libreta exclusiva para coreano y todas todas las palabras que veáis que no conozcáis apuntarlas las apuntáis ponéis en coreano cómo se pronuncian en romanización y luego lo que significa porque así sabremos cómo se escribe cómo se lee cómo se pronuncia pero también lo que quiere decir entonces es como que vamos a incrustar nuestra cabeza no sólo diremos así puedo leerlo sino que podamos entenderlo vale y mi segundo truco aunque parezca una tontería y creo que todo el mundo lo dice pero esta voz que de verdad me ha servido es escuchar escuchar y ver al principio obviamente poneros el subtítulo poneros el subtítulo en español y el audio en coreano ver series ver músicas escuchar la radio tenéis que empaparos tenéis que coger muchísima muchísima pronunciación mucho vocabulario y aunque al principio sea muy difícil y digáis es que no entiendo nada y sea bastante frustrante luego ya veréis que ir escogiendo palabras y podréis ir formando en frases quiero decir diréis a pues esta palabra con este con esto pues ha querido decir tal que no siempre tenemos por qué entender todas las palabras sino que podamos ir cogiendo poco a poco y construir el significado mi tercer truco parece una tontería pero me ha servido muchísimo y es intentar decir las palabras en coreano qué quiero decir por ejemplo yo estoy ahora en el comedor vale pues veo un cuadro y en vez de decir cuadro lo digo en coreano yo que sé veo a mi perro veo a flores siempre intentando ver las cosas y decirlas en coreano silla un perro pan el flor lo que quieras decir y eso mil cosas y libreta el móvil aunque sea una tontería reloj mano pulsera pelo pero quieras solo poco a poco iréis soltando y será mucho más fácil más rápido el soltar la palabra porque os tendrá la mente más simple y más naturalmente el siguiente truco que os quiero dar y este es un truco que me parece que es lo más importante y todos mis profesores de idiomas todos del instituto hasta hoy día que estoy a último de carrera ya 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 acaban los profesores dicen lo mismo hacer frases cortas no os liéis o sea no te líes un coreano te va a entender igual si dices quiero comer que si dices pues yo lo que quiero ahora mismo es comer tal te va a entender tú y quiero comer o vamos vamos a mi casa vamos a jugar no quieres decir vamos a la izquierda no sé qué no sé cuánto tal pedir cosas básicas como manzana vamos poner 20 mil frases juntas haciendo yo que esté subordinadas equis que no las harías en español no os compliquéis de verdad hacer último consejo y creo que es lo más importante es intentar conocer nativos conocer gente coreana o gente que hable coreano a poder ser siempre es mejor con un nativo porque la anunciación y todo es más original pero por ejemplo si conocéis alguien que sepa coreano bien estupendo genial fantástico me parece extraordinario y ojalá pudiera utilizar a alguien para hablar también coreano entonces es eso conocer gente no sólo o sin papel de el lenguaje sino de la cultura hace muchísimo no es lo mismo decir a mí ya sé aunque yo creo que algo así no es lo mismo o dar algo cuando damos nosotros porque es una cosa porque es otra no sé es como daros el gusto brindaros de añadir cultura de saber cómo va un país y del idioma porque el idioma está la cultura estos son mis trucos tips aprender un idioma lleva tiempo no tengáis prisa no queráis correr no hay necesidad si queréis aprender un idioma si os gusta lo podéis aprender poco a poco hacerlo con calma pero sobre todo paulativamente o sea no rindáis ir haciendo que no aprendes una palabra pues bueno a lo mejor aprendes más escuchando a lo mejor es una persona más visual o eres más auditiva eso depende de ti tienes que hacerlo amoldar a tu aprendizaje así que con calma paciencia seguro que lo vais a hacer no os preocupéis y si no estamos aquí para ayudaros muchísimas gracias por ver otro vídeo más no os olvidéis de repasar todo 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 lo anterior y seguid los consejos nos vemos en el próximo vídeo hasta aquí el vídeo de hoy ahora sí que sí viene lo que es más la parte interactuar conmigo antes de empezar a construir palabras tenéis que aprender a escribirlas y a leerlas como se pronuncian cada uno quiero que me digáis cuál os resulta más difícil a la hora de un hispanohablante para nosotros por ejemplo la que nosotros no tenemos esta vocal no la tenemos nosotras lo que interaccionéis conmigo que me contéis que os parece más difícil que os parece más fácil que lleváis mejor que lleváis peor y que me hagáis frases frases con el vocabulario que aprendemos en las lecciones y con los tiempos que hacemos verbales cualquier duda cualquier cosita decídmelo no lo dudéis podéis seguirme enviándome mails cualquier cosa me podéis dejar en los comentarios y así todos nos vemos las dudas y las respuestas que yo os diga también no os olvidéis de seguirme en instagram porque ahora mi instagram lo hemos cambiado y es anapark.oficial y cada 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 día tendréis vocabulario nuevo y una frase con ese vocabulario así que ahora os dejo lo que son las recomendaciones de libros que un libro nuevo que tengo es este de aquí es gramática coreana para conversación está aquí lo podéis comprar en amazon así que es súper cómodo este libro me lo mandó el chico quien lo creó para que yo lo viera le diera una repasada a ver qué tal está y la verdad es que está muy bien que destacó y que me gusta no es patrocinado quiero decir no me han pagado por ello y me gustó mucho porque tiene actividades o sea te lo explica y tiene actividades al lado para que tú puedas practicar entonces está muy 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 bien y otro libro que he utilizado en la academia y utilizamos el libro de king se john del instituto de se john es este de aquí yo utilicé el 5 en este libro lo que ha aprendido es muchísimo vocabulario en específico de un tema por ejemplo del tiempo no quedarte simplemente con calor frío no sé qué no sino un templado rasquita un viento brisa y es como más específico te da vocabulario más avanzado entonces me ha gustado se puede comprar os lo dejaré todo abajo hay diferentes niveles ya lo veréis si elegís el vuestro y esto es todo espero que os haya gustado no sé si lo repetido 20 veces dejadme los comentarios haced los deberes no os olvidéis seguirme en instagram darle me gusta y suscribiros para nuevos vídeos que habrá cada semana y si queréis verme dando clases en coreano os pongo el canal por aquí y nos vemos en el próximo vídeo para un vídeo pañón